Hola, bienvenidos a una versión más de Viene Calado El día de hoy con un gadget muy esperado que es este, el Hero 4 Session Aquí se ve Este es uno de los equipos más esperados de GoPro ¿Y saben por qué es tan esperado? Porque esa camarita, además de ser muy pequeña, no requiere de un case para que la sumerjan al agua Pónganose en la arena, donde ustedes quieran Pueden sumergir hasta 10 metros Ya la estuve probando y por eso, aquí 5 cosas que tienen que saber Primero, es el funcionamiento básico Tienes un botón en la parte de arriba, donde solamente con oprimir una vez, directamente empieza a grabar video Ahora que si lo oprimes 3 segundos, empieza a tomar fotografía Si no leyeron el instructivo, si oprimen el botón durante 10 segundos, va a resetear todo el equipo Lo segundo que debes saber, es que la configuración es a través de una aplicación Si ya eres usuario de GoPro, seguro ya lo sabes Bueno, claro, cuando descargan la aplicación, se van al Wi-Fi La cámara emite su propio Wi-Fi Y ahí se puede, de todo Descargar los videos, cambiar la configuración Hero 4 Session, de verdad es bastante pequeña Digo, yo lo comparé con una tarjeta Y pueden ver que, bueno, no llega ni a la mitad Su peso es menos de lo que peso Pues no es un celular Bueno, si tienen un celular ladrillo, pues ni cómo ayudar Lo tercero es su segundo botón Está ubicado justo en la parte de atrás Y ahí es donde, una vez que lo oprimes Puedes hacer dos cosas No, irte a la configuración del Wi-Fi La otra, que no mucha gente sabe Luego si estás grabando, que puedes tener, no sé 2, 3, 5 minutos de video Pero, lo que importa es algo muy específico Con el botón de atrás, oprimes y vas a hacer una etiqueta Esa etiqueta te permite identificar que esa parte del video es la buena No más, no se les olvide como a mí Para una mejor experiencia, lo mejor es utilizar una montura que puede ir en la mano Y con esa montura puedes convertir todo tu bracito En un selfie stick El botón de arriba es bastante sensible Si lo pones en tu mochila, puede que empiece a grabar Para eso les recomiendo que en la montura que tiene Pues ya lo pongan, lo pueden poner, no sé, para irse a la parte de abajo, etc. Y así ya no se oprime Número 5, y que es una maravilla Es que este ya viene con dos micrófonos Uno que está en la parte frontal Y uno que está en la parte de atrás Ahora, se preguntarán Bueno, y como para qué los dos micrófonos La realidad es que tiene un sistema Que switchea o cambia de un micrófono Es decir, si nota que, por ejemplo Hay mucho viento de un lado Pero hay voz del de atrás Va a grabar en el de atrás Si nota que la voz o que el audio importante Viene de la parte de adelante Va a grabar en el de adelante Otra característica es que tiene una pequeña ventanita Donde puedes ponerlo a cargar Y meter la memoria SD Que soporta hasta 64 GB Hero for Session Cuando se grabó este video Todavía no estaba a la venta Pero lo conseguimos En el mercado negro, güey No, ¿qué pasó? De manera legal Espero que se haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.